El juego de la seducción y la atracción no es en absoluto complejo. De hecho, es bastante sencillo, pero en la práctica puede ser bastante complicado a veces. Especialmente cuando no entiendes cómo funciona. Entienda que la atracción se basa en un patrón biológico, que hace que los hombres se sientan atraídos por mujeres hermosas con cuerpos bonitos, y que las mujeres se sientan atraídas por un tipo específico de hombre, el hombre de alto valor social y sexual. Este patrón de atracción es automático, no puedes controlarlo. Si ves a una mujer atractiva delante de ti, te sientes automáticamente atraído. La mujer conoce a un hombre de alto valor social y sexual, el patrón de atracción se activa y se sienta atraída. ¿Y por qué? Porque el hombre de alto valor tiene una serie de características, habilidades, mentalidades y atributos que le hacen destacar sobre el resto, y esta serie de cosas conforman el valor de un hombre, y cuanto más valor tienes, más deseado eres. Y ahora te pregunto hermano. ¿Sabes realmente lo que quieren las mujeres desde su perspectiva? Pues bien, si quieres dejar de ser rechazada, engañada y dejada de lado por ellos, tienes que entender lo que realmente quieren, y no tienen nada que ver con lo que dicen que quieren, o con lo que la sociedad dice que quieren las mujeres. A menudo, una mujer dice una cosa, pero quiere otra. Esto es totalmente inconsciente, y por eso es tan importante que haque este juego, para entrar en la mente femenina y entender lo que realmente quieren. Para que nunca más sufras con desilusiones en el amor, frustraciones y falta de sexo en tu vida. Y por suerte para ti, de eso es de lo que vamos a hablar en este vídeo. Te voy a presentar 5 cosas que las mujeres realmente desean profundamente. Al fin y al cabo, forma parte de su naturaleza y su psicología. Así que, si te interesa la idea de este vídeo, deja tu like. Me llamo Carlos, soy experto en inteligencia social y seducción y vamos a ir directamente al grano. En primer lugar, tengo que decir que el propósito de este vídeo no es atacar a las mujeres. Es para que conozcas a fondo para que puedas tener una mejor relación con ellos, ¿vale? Dicho esto, lo primero que hay que saber es lo siguiente. Los hombres valoran mucho la apariencia de las mujeres, y hay una explicación biológica detrás de ello. Y lo que hay que entender es que los hombres somos naturalmente visuales y nos atraemos por lo que vemos, por la belleza femenina, y por eso muchos se engañan pensando que las mujeres también son así, y que se sienten atraídas solo por la belleza masculina, lo cual es un error. No son como nosotros, que simplemente miramos a una chica sexy, y decidimos si vamos a estar con ella o no. No hermano, las mujeres necesitan un proceso para decidir eso, pero también es un error pensar que no les importa el aspecto de un hombre, que no importa, porque sí importa. Tanto es así que es lo primero de lo que vamos a hablar en este vídeo. Las mujeres necesitan sentir una atracción física por ti, aunque sea mínima. Esto no tiene nada que ver con tu belleza natural, con el color de tus ojos, con tu altura. Esto es mucho más profundo. Importa mucho tu estilo, tu comunicación no verbal, es decir, cómo te comunicas con ella y con otras personas, y no solo eso. La percepción que tiene de ti, y de tu estatus social es muy importante, es decir, quién eres en la sociedad, hermano. ¿Tienes contactos? ¿Es usted conocido por otras personas? ¿Eres influyente en tu grupo de amigos? ¿O es usted un tipo más, que nadie conoce, que no es necesario en la escena? ¿Parece ser un hombre experimentado, que ha estado con muchas mujeres y sabe cómo tratarlas? ¿O es que parece usted inexperto, como un niño? ¿Y tu cuerpo, hermano? ¿Te cuidas? ¿Tienes una buena higiene? ¿Tienes una bonita sonrisa? ¿Un corte de pelo con estilo? ¿Tienes un cuerpo en forma? ¿O estás demasiado delgado o demasiado gordo? Entiende que no necesitas ser un culturista. Pero, piensa que tu cuerpo es tu casa. Tiene que ver con tu salud. Un hombre con un buen cuerpo, lo construyó con mucho esfuerzo, con mucho dolor y disciplina, no es fácil tener un cuerpo atractivo en la mayoría de los casos. Por lo tanto, si eres ese tipo, transmites automáticamente el mensaje de que eres sano, disciplinado y ambicioso. Un tipo que corre tras su objetivo. Y, por supuesto, esto les resulta muy atractivo. Otra cosa que las mujeres aman en los hombres, que desean fuertemente es un alto valor interno. Esto tiene que ver con su autoestima, su imagen y su respeto por sí mismos. En otras palabras, ¿cómo se siente usted con respecto a sí mismo? ¿Se siente usted vencedor o fracasado? ¿Abundante o mediocre? ¿Confiado o inseguro? ¿Te sientes capaz de superar los retos, por muy grandes que sean? Comprende que la forma en que te ves a ti mismo, y piensas en ti define la forma en que otras personas te verán y, en consecuencia, te tratarán. La gente piensa en ti, lo que tú piensas de ti mismo. Hermano, si has disfrutado del contenido hasta aquí, estoy seguro de que disfrutarás adentrándote en el mundo de la seducción. Te voy a dejar aquí la Biblia de la seducción natural, que te enseñará todos los pasos para que puedas seducir a las mujeres de forma natural y sin hacer mucho esfuerzo. El enlace está en la descripción de este vídeo. Otra cosa que da forma a tu valor interior es tu capacidad para controlar tus emociones. Entender que los seres humanos no podemos controlar nuestras emociones, pero sí podemos controlar nuestras acciones ante esas emociones. Enfadarse, entristecerse o angustiarse es una cosa. Ahora bien, pegar a alguien porque estás enfadado, tirarte en la cama todo el día llorando porque estás triste o comerte 10 tabletas de chocolate porque estás ansioso, es otra cosa. Entiendan que las mujeres son naturalmente más emocionales e inestables que nosotros los hombres, esto por muchas razones emocionales, que no es el caso. Pero, por esta razón, buscan a los hombres por este pilar más sólido, esta cara más racional, que puede pensar y actuar incluso bajo presión y estrés. Buscan una pareja comprensiva que pueda manejar sus tormentas emocionales sin perder los nervios, sin explotar y sin pelear. Otra cosa es su percepción del valor. ¿Se considera un hombre distinguido? ¿Un hombre de gran valor? Si es así, genial. Pero ahora entiende esto. Una cosa es pensar que ese es un hombre de alto valor y otra es serlo realmente. Si te consideras un hombre de alto valor, pero ni siquiera tienes el valor de acercarte a esa chica, no eres capaz de tener una buena conversación con ella y sus amigos, eso es tú y yo diciendo que eres un hombre de alto valor, cuando en realidad hay muchas cosas que debes mejorar. La tercera cosa que las mujeres quieren realmente en un hombre es su fuerza interior, su racionalidad y su capacidad de ser frío cuando lo necesita. Y eso tiene que ver con tu capacidad de decirle no cuando sea necesario, discrepar con ella cuando sea necesario y dejarla cuando sea necesario. Cuando ella sabe que tienes esa capacidad, que la dejarías sin mirar atrás, te conviertes en un hombre mucho más atractivo, tu valor aumenta mucho, porque si estás dispuesto a dejarla, significa que te crees capaz de seducir a una mujer mejor. Muchos hombres de baja valía tienen miedo de dejar a su actual pareja por el simple temor de no encontrar otra mujer dispuesta a relacionarse con él y esto es ridículo. Y es lo contrario de ser fuerte internamente. El hombre internamente fuerte conoce su valor, y actúa racionalmente en lugar de dejar que sus emociones guíen su vida. Comprende que tus emociones son inconstantes, volátiles y traicioneras. Por lo tanto, vivir una vida tomando solo decisiones emocionales es vivir una vida inconstante, volátil y traicionera. Así que, hermano, ten valores y principios como hombre, y si ella hace caso omiso de eso, te falta el respeto, sobrepasa tus límites, no lo aceptes en silencio. Hermano, este video es la primera parte, no puedo traer todos los 5 puntos de lo contrario el video sería demasiado largo, y sé que no vería hasta el final. Así que si quieres conseguir la segunda parte, y saber todo lo que una mujer realmente quiere en un hombre, deja tu like, suscríbete al canal y deja tu comentario abajo. Vea estos videos tantas veces como sea necesario, suscríbase al canal y no se pierda ningún video nuevo. Vamos a dominar el juego eh. Eso es todo.